Hola, mi nombre es la doctora Anette Villegas, tengo 11 años de experiencia como dentista, me gradué de la Universidad de Puerto Rico y trabajo en el estado de la Florida. Comencé a tomar los cursos del Dr. Garg-Galos de Iliu hace 4 meses, voy a seguir tomando los masters, estoy bien contenta con todos los cursos, ahora mismo estamos en Brasil, viendo pacientes, porque puse mi implante esta semana, he estado aquí unas semanas, y hemos aprendido mucho, hemos visto también socias, he hecho cosas que no había hecho antes, como Big Flap, con los implantes, los profesores aquí son bien competentes, y mi hermano ha evitado que esté muy fuerte, nuestro Dr. Garg siempre está cerca de nosotros para ayudarnos, realmente es una buena experiencia porque como me va a quedar, estoy bien contenta, yo soy una persona que estoy bien conservadora para empezar un procedimiento nuevo, Así que tengo toda la confianza de empezar esta medicina y bueno, les recomiendo a ustedes también que lo hagan. Gracias.